Bueno, ahora vamos a hablar con Daniel Sánchez, ingeniero agrónomo y también está trabajando en esta plataforma de gestión ambiental aquí en Ande, específicamente en el departamento de Ande. Queremos conocer, Daniel, cuál es tu función dentro de esta plataforma donde están creando conciencia para todo el mundo. Así mismo, yo estoy como consultor de la Ande en el tema de áreas silvestres protegidas. La Ande tiene un área silvestre protegida que es la Reserva Natural de Uazú, que es un área silvestre que está en la categoría privada. Es de la Ande, entonces se maneja con fondos de la Ande. Entonces yo estoy con ellos en una consultoría dentro del departamento de gestión de cuencas y bueno, mi función es poder cooperar en la ejecución de los programas del plan de manejo de la Reserva. El plan de manejo de la Reserva es un documento en donde se puede plasmar el objetivo de creación de la Reserva y a qué se quiere llegar. Entonces hay como pequeñas metas, pequeños pasos que se tienen que cumplir y bueno, justamente por eso estoy cooperando. ¿De qué manera ustedes inculcan? Porque esto es información, es educación. ¿De qué manera ustedes trabajan con la gente o solamente hacen su trabajo de protección en esa Reserva? Quizás no te entendí, disculpame la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, justamente el objetivo principal de la Reserva es servir como un modelo de gestión, modelo de gestión territorial para todo lo que es la cuenca del lago. Pero en ese caso, por ejemplo, pueden ir a universidades, municipios, cooperativas, a eso me refería. Sí, sí, sí. Mira, justamente tenemos un componente, un componente que trabaja todo lo que es la parte de educación ambiental. Y a la par tenemos otro componente que trabaja, la parte de investigación, en donde está abierta justamente para que las universidades, los alumnos universitarios puedan llegar, hacer sus trabajos de investigación, hacer tesis. Ahora también estamos trabajando con compañeros del posgrado de la UNE, ¿verdad? El componente ambiental, justamente para tratar de que se conozca esta área silvestre protegida, porque así únicamente nos sale la conciencia de querer proteger, ¿verdad? Conociendo. Solamente proteciendo puede promoverlo. Claro, y es un área silvestre protegida bastante importante para toda la región. ¿Dónde queda específicamente? Se ingresa a la altura del kilómetro 37, entrando hacia la comunidad de Mariscal López, a 16 kilómetros de la ruta. Está la entrada a la presa de Iguazú, que es como le conoce la gente. Y bueno, esa es una propiedad de alrededor de un poquitito más de 1.700 hectáreas, de las cuales tenemos como 1.100 hectáreas de superficie boscosa. Es un bosque representativo del Baapa, de lo que queda del Baapa. Y si bien es un bosque que ha sufrido, se ha quitado mucha madera durante el tiempo, ¿verdad? Ahora ese bosque está en un proceso de recuperación, ¿verdad? De la Mata Atlántica. Justamente nosotros estamos haciendo las mediciones de las alturas de copa, ¿verdad? Y tenemos árboles entre 30 metros de alto, pero justo entre la literatura nos dice que ese bosque en un estado primario tendría que tener 35 para arriba, ¿verdad? Entonces por eso decimos que es un bosque que ahora se está recuperando y excelente, excelente recuperación. Además de lo que están haciendo, en los bosques o en cualquier árbol siempre hay algún tipo de animales. También cuentan con animales allí, animales natos del lugar, o si podés hablar de eso. Claro, claro, totalmente. Justamente para la creación de esta área silvestre protegida, ya allá por el año 2017 se hizo una evaluación ecológica rápida. Y revisando los datos de esta evaluación que se hizo en aquella época, encontramos una alta variedad justamente de biodiversidad, vamos a decirlo, ¿verdad? Solamente hablando de mamíferos, tenemos casi 40 diferentes especies. Solamente mamíferos, aves, tenemos un montón. Tenemos endemismos. ¿Qué quiere decir el endemismo? Que son especies que solamente se encuentran en ese lugar y no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces con el tema de aves tenemos endemismos. También tenemos un montón de serpientes que justamente ahora hay gente de universidades del exterior que nos están contactando a ver la posibilidad de poder venir y hacer algunas colectas para hacer unos estudios y clasificación porque tenemos muchas serpientes en el área. A ver, justo se da ese lugar apropiado, claro, agua, humedad, bosque, es la temperatura ideal, entonces se da para que no. ¿Por ahí alrededor tiene humedables de ingeniero? ¿Cómo? Alrededor de ese área protegida. ¿Tienen humedables también o no? Sí, sí, no, 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 no. O sea, por un lado tenemos la presa que es la que represa el río Iguazú y se forma el lago artificial, ¿verdad? Y alrededor tenemos las áreas boscosas y hay también muchas nacientes de cursos de agua que vienen y caen otra vez dentro del lago, ahora por eso es importante porque hay toda una relación entre lo que es el bosque y lo que es el agua. El bosque, viene una lluvia, hay una mejor infiltración del agua y esto llega a un momento y vuelve a salir como naciente, entonces hay un montón de nacientes y se crean como pequeños humedales otra vez en diferentes lugares de la reserva. Bárbaro. Ingeniero, ¿algo más que quiera agregar? Lo que ustedes están exhibiendo acá, por ejemplo, con este arbolito. Sí, sí, sí. ¿Estos son típicos de la reserva de ese...? Entre las actividades de recuperación y justamente la pequeña ayudita que nosotros le damos al bosque para que se recupere más rápido, nosotros hacemos coletas de semillas. Y a la par estamos teniendo un pequeño vivero forestal o de especies nativas. Los plantines que producimos, generalmente nosotros hacemos unos trabajos de restauraciones forestales con otros productores que están cerca y en otros lugares también dentro de la reserva. Todos son especies nativas y hoy justamente que estamos en este lugar le estamos invitando a la gente para que conozca la reserva y bueno, y de paso lleve algunos recuerdos para su jardín. Muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Les esperamos.